hola mi nombre es diego y me ha llegado esta caja un reto que se llama caja oficios y vendida de chamana por el otro lateral esta la pagina el de ambulante en sus redes sociales vamos a ver que hay gracias pionero un cuadernito es así este es el piloto colección de territorio cada vez que supera un desafío tendré una medalla son nueve medallas que no le faltan ninguno tenemos por aquí es una mochila otro sobre parece la imprenta de un suelo bogotano la silla lápiz y borrada una brocha pegastique unas tijeras un taja lápiz es esto wow un separador y que más tenemos por acá topes de colores quiero leerles la primera parte de la guía bienvenidos pioneros es un orgullo presentarles la primera caja de oficios una nueva iniciativa del proyecto de la de ambulante que aspira aportar a la construcción de una colombia con más identidad pero más identidad identidad de qué o para qué pues verán desde el de ambulante creemos en lo importante que es tener identidad construida para sentirse parte de algo y corresponder a algo positivamente manos a la obra todo pionero se enfrenta a nuevos retos tenemos para usted nueve desafíos el arte será su herramienta principal en la caja que tiene en sus manos encontrará todo lo necesario para vivir esta aventura vamos a ver cómo nos va espero que sigamos juntos con la caja oficiosa y